Sin duda, a lo largo de la historia de México, no pocos han sido los hijos de presidentes que han sido señalados por su conducta. Algunos muy frescos en la memoria del país, como aquel altercado que protagonizaran los hijos de Ernesto Zedillo con el grupo irlandés U2 en 1997, que terminó costándole una cirugía de columna vertebral a un guardia de seguridad de la banda. Si no conocen esa historia, luego se las cuento completa. Hasta las hijas de Peña Nieto contratando a un famoso tatuador de Hollywood para que les decorara su piel dentro de la entonces residencia presidencial de Los Pinos. Y así ha habido varios hijos de presidentes que han dado de qué hablar, pero hubo uno que destacó por sobre todos, aunque ha quedado borrado de la historia de nuestro país, y ese es el mismísimo Benito Juárez Maza. Sí, el hijo del benemérito. Y todo indica que hoy el puesto de Aragán y parásito que fue, puede ser destronado no por uno, sino por tres juniors impresentables. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Benito Juárez Maza nació en 1852 cuando su padre era gobernador de Oaxaca y poco antes de que Antonio López de Santa Ana lo enviara al exilio. Juárez Maza tuvo varios hermanos, pero al final fue el único hijo varón del entonces presidente Juárez. Junto con su madre y hermanas, vivió en Veracruz durante la Guerra de Reforma y luego en Estados Unidos, mientras su padre peleaba contra el segundo Imperio Mexicano. Años más tarde, en 1867, regresó a México. Estudió para abogado, pero jamás terminó la carrera. Como no existía el centro universitario cúspide, caray, en un día le hubieran dado su título. En fin, la cosa es que tenía 19 años cuando murió su padre en Palacio Nacional y a partir de entonces se dedicó a usar su nombre para sobrevivir. Quienes lo conocieron solían comentar que en general era una persona amable, pero tenía sus arranques coléricos, que muchas veces se peleó en duelos para defender la memoria de su padre, pero en el fondo era un hombre que no tenía una profesión y vivía de sus influencias políticas, es decir, todo un parásito. El Congreso Mexicano le pagaba una pensión anual, pero en realidad usaba el recuerdo de Juárez para hacer negocios con la élite política y empresarial del porfiriato. ¿Le suena conocido? Se dice que Porfirio Díaz lo toleraba, que no era santo de su devoción, pero se dice que era como si el general sintiera que así pagaba la deuda que tenía con el presidente Juárez desde que se conocieron en 1846 en Oaxaca, lo que hizo que Díaz tuviera una carrera como militar y luego como político que lo llevó a la presidencia de la república. Don Porfirio necesitaba a Juárez Maza porque además le servía como símbolo de reconciliación, luego que su amistad con Juárez se rompió al levantarse en armas contra su gobierno en 1871. Benito Juárez Jr. acompañó a Díaz en varias ceremonias para honrar la memoria del benemérito. A cambio de eso le permitía hacer diversos negocios de compraventa de terrenos claramente ilegales. Díaz no confiaba para nada en Juárez Maza, tan es así que no le ayudó para que fuera gobernador de Oaxaca y cuando tuvo la oportunidad lo envió como diplomático a Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Juárez Maza tampoco fue un buen diplomático, pero aprovechó sus estancias en el extranjero para hacer más negocios, además de que en Francia conoció a María Clerian, con la que se casó en 1888, pero nunca tuvieron descendencia. Juárez Maza también fue mazón como su papá e intentó crear su propio rito para tener más poder dentro de la hermandad. No tenía buenas relaciones con el resto de la familia Juárez y prefirió junto con su esposa vivir una vida de lujos. Normalmente estaba endeudado, pero el apellido siempre lo salvaba de caer en prisión. La prensa mexicana lo atacaba porque lo consideraban un junior sin oficio ni beneficio, un derrochador sin ningún talento. Me suena, me suena. Más tarde, en 1904, quiso ser vicepresidente de México, pero Díaz tampoco lo apoyó. Cuatro años después, Juárez Maza respaldó al general Bernardo Reyes, quien quería suceder a don Porfirio, pero no lo consiguió. En su lugar, le tocó ser diputado federal y en 1911 se opuso a la renuncia del general, quien de todos modos tuvo que salir del país porque los maderistas ya estaban sobre él. Francisco I. Madero tampoco confiaba en Juárez Jr., pero tuvo la suerte de que éste se fuera de la Ciudad de México para al fin lograr lo deseado. Se volvió gobernador de Oaxaca, como lo fue alguna vez su papá. Juárez Maza gobernó ese estado de 1911 a 1912 y durante su breve periodo fue acusado de reprimir a los oaxaqueños que se oponían a sus medidas. Al final, murió de un infarto a los 59 años de edad y trajeron sus restos al Panteón Francés de la Ciudad de México. Su viuda recibió una pensión anual de 3 mil pesos que cobró sin falta hasta su muerte en 1930. Benito Juárez Maza fue famoso e importante solo por ser el único hijo varón del benemérito, ya que no tuvo una gran carrera política, empresarial o diplomática. Simplemente aprovechó el recuerdo de su padre para hacer negocios y vivir cómodamente rodeado de lujos y de influencias. Todo indica que hasta en eso el viejo guango quiere emular a su ídolo oaxaqueño. No acabábamos de digerir lo de las tranzas de Andy López Beltrán y los contratos a sus amigos, que ya se sumaban a las del bodoque mayor José Ratón y su casa en Houston, cuando sale otro escándalo. El más calladito de los hijos de su macuspano padre, Gonzalo López Beltrán, alias Bobby, es exhibido como coyote haciendo tranzas igual que sus hermanos. Chulada de familia me cae. Obviamente, el mentiroso y corruptazo del papá, al ser cuestionado al respecto, hizo lo que mejor sabe hacer. Sí, hacerse petejo. Aquí lo que escupió el sinvergüenza. Pero es Loret de Mola. Es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto. Hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un emplazamiento, ese es el término, de que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque lo de Palenque, sí, pero me voy a rayar. Tiene mucho dinero, lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree. Nada más que me informe hoy, no más, ¿cuánto gana? Estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista. Imagínense, un millón mensual. Es todo lo que está aquí. No le llegan, pero él no les llega a ustedes en dignidad. Y por si fuera poco, la muñeca fea, apegándose al guión de Palacio, esto fue lo que dijo. Es que es falso también. En el caso de sus hijos son incapaces de buscar un beneficio personal. Gonzalo es un chico que trabajó recientemente en temas vinculados al béisbol y es incapaz de beneficiarse. Es un hombre íntegro. Entonces, no van a encontrar nada. Perdón, pero Latinos se ha caracterizado por presentar reportajes que no tienen sustento y particularmente los voceros. Sin duda, para ese pueblo bueno y sabio del que tanto hablan estos impresentables, les debería ofender que los hijos de un personaje que ha insistido en que necesitamos alejarnos de la riqueza y dejar de ser aspiracionistas, tengan tantos privilegios, influencias y se aprovechen para hacerse millonarios. Algo muy grave como para dejarlo pasar por alto. ¿O no? Tanto Andrés Manuel como Claudia pretenden que desviando la atención atacando al mensajero, en este caso a Carlos Loret de Mola y a Latinos, van a poder borrar las evidencias. Ahí están y se presentaron públicamente los documentos y los audios que exhiben la red de corrupción que impera en este desgobierno y que tanto insiste el viejo guango que ya se acabó o que sigue habiendo. Pero no igual, él mismo lo dijo. Porque el principal problema de México es la corrupción. Era la corrupción. Ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina, como antes. Mis nada estimados chimpanchairos, ¿por qué siguen defendiendo lo indefendible? ¿De verdad su dignidad vale tan poco? Tanto se quejaron de la corrupción del PRI y del PAN, que sigue habiendo, por supuesto. Luego hablamos del tema. ¿Y justifican a este cínico que es peor? Lo cierto es que a los hijos de López Obrador les tocó jugar un papel muy delicado y enloquecieron. Es fácil que se les acerque gente a ofrecerles negocios o que piensen que pueden hacerlos libremente recurriendo al nombre del papá. Los hijos de los presidentes siempre han estado bajo el escrutinio público y sus acciones son revisadas todos los días. Pequeño detalle que parece ser que su limitado cerebro, heredado del papá, no los deja ver. O de plano, es algo que su cinismo les permite que les valga tres hectáreas completas de órgano de cuerpo cavernoso masculino. Hijos y parientes de presidentes han tenido vidas similares, aunque por supuesto no ha sido el caso de todos. Sin embargo, ser parte de una familia presidencial sí termina vinculándolos con la élite política y empresarial de este país. Y si las personas en cuestión no tienen el talento y el carácter necesarios, como es el caso, es muy obvio que terminen volviéndose unos simples y vulgares juniors sin oficio ni beneficio, que solo se sostienen a la sombra de su padre. Como fue el caso de Benito Juárez Maza y ahora de los holgazanes tribagos, que dicho sea de paso, de mi parte vayan y chinguen a su padre. ¿Cuál será el destino de los hermanos López Beltrán? Solo el tiempo y las próximas elecciones lo dirán. Pero por lo pronto, estas evidencias exhibidas de corrupción no son una buena señal de hacia dónde quiere continuar este gobierno de quedarse otros seis años más. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.